Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompe pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pompa y pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba